Yo creo que para nadie es un secreto que el año 2022 fue un año muy complicado para los mercados financieros. A lo largo del 2022, los mercados nos mostraron una clara tendencia bajista, al mismo tiempo que los tipos de interés subían como una reacción de los bancos centrales ante este aumento significativo de la inflación, lo que quisieron provocar con este deterioro de los agregados monetarios, la menor cantidad de dinero circulando en la economía al mismo tiempo que los tipos de interés subían es inducir un frenazo en la economía, de esta manera provocar una caída de la demanda agregada y así destruir o anular las presiones inflacionarias que han ido apareciendo. Los mercados, por lo tanto, han ido descontando una recesión que probablemente se materializará a lo largo del año 2023. Si los mercados han estado descontando una recesión, probablemente el año 2023 sea un momento en el que los mercados se den la vuelta para descontar el siguiente ciclo económico que probablemente será de expansión a medida sobre todo que la inflación es controlada. A lo largo de este video vamos a comentar los que, desde nuestro punto de vista, son los 10 pronósticos que para los mercados financieros serán los más importantes de cara al año 2023. Creo que este video será muy interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar, recuerda que este tipo de videos son difíciles de producir por la gran cantidad de datos y de información que tenemos que sintetizar. Si te aportan valor, lo único que te pedimos es un gran me gusta, porque a ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad. Y vamos con el pronóstico o con la profecía número uno, y esto tiene que ver con la recesión. Es que existe casi unanimidad en términos de que, muy probablemente, tendremos en los Estados Unidos a lo largo del año 2023 una recesión. De hecho, tal como lo muestra esta imagen, ahora mismo tenemos las probabilidades más altas en 50 años de que habrá una recesión. Todavía falta por ver si será hard landing o soft landing. Pero tenemos indicadores adelantados de la economía, como el índice PMI de manufacturas, que cuando se mueve por debajo de 50 puntos, nos anticipa una recesión. Otro indicador adelantado de la economía ocurre cuando las tasas de interés nos muestran una curva invertida. Esto pasa cuando los tipos de interés de corto plazo suben y se sitúan al nivel de las tasas de interés de largo plazo. Esta imagen nos muestra el spread o el diferencial entre los bonos con vencimiento en 10 años y los bonos con vencimiento en tres meses emitidos por el gobierno americano. Cuando se ubican en o por debajo de esta línea recta, está invertida. Y observen que anticipa una recesión, que son estas franjas de color gris claro. Pero ocurrió, lo anticipó muy bien, a principios de los 90, en el 2000, en el 2007, en el 2019. Y ahora mismo tenemos la curva de tasas de interés muy, pero muy invertida. ¿Qué es una recesión? Una recesión es esta parte final del ciclo económico. Y es cuando la gente pierde sus empleos y muchas empresas quiebran. Y en este sentido, ¿en qué parte del ciclo económico se encuentran las principales economías globales? Observen que el Reino Unido y China ya se encuentran casi en situación de recesión. Le siguen Alemania, la Eurozone y los Estados Unidos. Observen que las principales economías globales están en dirección a una recesión. En este sentido, para el año 2023 tenemos cuatro escenarios. Aterrizaje duro de la economía o aterrizaje suave. Y en la parte de abajo, esta inflación, que es estancamiento económico con inflación. Este escenario lo descarto. Y una vuelta a la normalidad, que es inflación baja con crecimiento económico robusto. Esta cuarta situación también la descarto. Solamente quedan aterrizaje duro y aterrizaje suave. Desde nuestro punto de vista, durante el año 2023 tendremos un Soft Landing, que es un aterrizaje suave para la economía y esto será bueno para los mercados. En términos de análisis macroeconómico combinado con el análisis para las inversiones, tengamos en cuenta esto. Esta imagen nos muestra de color gris claro cuando ocurre efectivamente una recesión. Y esta línea de color rojo nos muestra cuando efectivamente se anuncia que ha empezado una recesión. Observen que cuando se anuncia, incluso la recesión ya ha finalizado. Y esta línea de color gris nos indica cuando se anuncia oficialmente que la recesión ha finalizado. Y observen que la recesión ya había finalizado hace muchísimo tiempo. Eso lo que quiere decir es que cuando se anuncia por las noticias que ha comenzado la recesión, esa recesión hace rato ha comenzado. Yo creo que ya ha comenzado y por lo tanto ese tipo de noticias no sirven para tomar decisiones de inversión. Y vamos con el segundo pronóstico o profecía y esta tiene que ver con la inflación. En lo que quiere decir sobre la inflación en los Estados Unidos es que está cayendo, tal como lo muestra este gráfico que está absolutamente actualizado. ¿Por qué está cayendo la inflación en los Estados Unidos? Porque, por ejemplo, variables tan volátiles para su cálculo, como son la energía y los alimentos, también están cayendo. Pero es que además los índices de precios del productor de países como la China y como India se están moviendo hacia abajo, hasta niveles no vistos, desde la crisis subprime del año 2008. Es importante este dato para la India y para la China porque ellos en conjunto son la fábrica del mundo. Si caen los índices de precios al productor en estos países es muy posible que este menor nivel de precios al productor se transfiere en la forma de menores precios al consumidor. Pero la inflación no solamente cae en los Estados Unidos, también cae en otros países como Inglaterra, México, Alemania, Portugal y etc. La inflación a escala global está cayendo. Pero otros indicadores como este índice del coste de transportes a través de contenedores observen que está cayendo de una manera verdaderamente dramática. El coste del transporte a través de contenedores es una variable muy importante dentro de la estructura de costes en el comercio internacional. Si los costes del transporte se reducen, probablemente esto incidirá en la inflación en la forma de una menor inflación global. También hay que decir que las expectativas de los consumidores respecto de la inflación están cayendo tanto a un año en promedio como a tres años en promedio. Y de hecho, bancos de inversión como Goldman Sachs están pronosticando una inflación en torno al 3% a partir del segundo semestre del año 2023. Sería una caída muy importante para la inflación. Y para finalizar, observen que algunos pronósticos macroeconómicos nos muestran incluso deflación. Esta línea discontinua de color rojo nos muestra una caída brutal en la inflación, lo que en realidad sería deflación. Y ojo, porque esto empujaría a la Reserva Federal a recortar los tipos de interés mucho antes de lo que la mayoría piensa. Como lo acabamos de comentar en el punto 1 referente a la recesión y en el punto 2 referente a la inflación, nuestro escenario macroeconómico principal, pero esto es un pronóstico, podría no ocurrir, pero nuestro escenario macroeconómico principal es uno de soft landing, no es una recesión profunda, sino una caída en la actividad económica moderada, acompañada de una caída significativa en la inflación. Nos apoyamos en el deterioro de los datos en los agregados monetarios y en el margen para actuar que tiene la Reserva Federal, en términos de reducir los tipos de interés o ampliar la masa monetaria, para suavizar el aterrizaje de la economía, a medida que observan cómo la inflación se mueve hacia niveles de largo plazo del 2%. Si esto se cumple, soft landing y deflacionary bond, si esto se cumple, desde nuestro punto de vista y desde los niveles actuales, es probable que el índice Standard & Poor's 500 nos muestre una revalorización en torno al 20% durante el año 2023. Si esto se materializa, entonces estaríamos hablando de un índice que regresa hasta niveles de 4.500 puntos. Pero lo dejo muy claro, para que esto ocurra, se tienen que materializar los escenarios macroeconómicos que ya hemos comentado, en términos de recesión y en términos de inflación. Y llegamos al cuarto punto, que tiene que ver con el mercado de bonos. Y de una vez les anticipo, que desde mi punto de vista, muy probablemente el año 2023 es una gran oportunidad para invertir en renta fija y ya les voy a explicar por qué. Este gráfico nos muestra la tendencia del mercado global de bonos. Observen esta gran caída en el precio. ¿Qué es lo que me quiere decir este gráfico? Que si yo compro un bono de valor nominal 100 dólares, a precios de mercado podría comprarlo a 55,85 dólares. Es una gran caída, es un gran descuento. Un ejemplo de ello es este bono emitido por Austria con vencimiento en 100 años. Austria es un país desarrollado, es un país rico, pero observen esta gran caída en el precio de sus bonos. Muchas de las caídas en los mercados de renta fija tienen que ver con bonos con rentabilidades negativas. Durante el auge del crédito barato, muchos inversionistas compraron bonos sobre los que no recibían rendimientos, sino que tenían que pagar rendimientos a los emisores de estos bonos. Por eso se dice que tienen rentabilidades negativas, pero son los bonos que más se han vendido porque esas épocas se han terminado. Observen este bono emitido por el gobierno americano con vencimiento en un año. Es una gran subida en las tasas de interés y a un año esto tiene una rentabilidad del 4,64%. De hecho, la caída en el mercado de bonos, tal como lo muestra este histograma, es la peor de toda la historia, incluso superior a la observada durante la crisis subprime del año 2008 y 2009. La actual subida en el rendimiento de los bonos compite con el rendimiento del Dividend Yield proporcionado por las acciones. Por eso algunos tienen preferencia por la renta fija que por la renta variable. El problema ahora mismo con el mercado de bonos es que los gobiernos especialmente se han sobreendeudado y mucha de esta deuda pública ahora mismo es insostenible. Desde mi punto de vista, ahora mismo hay una gran oportunidad en el mercado de bonos, pero hay que elegir la calidad. Emisores solventes con buenas calificaciones crediticias. Un particular puede tener exposición al mercado de bonos a través de ETF. Aquí por ejemplo les estoy mostrando el iShares de bonos con vencimiento superior a 20 años, o el Vanguard Total Bond Market, o el Vanguard Short-Term Treasuries que son bonos de muy corto plazo, o los TIFs o los Short-Term Inflation que son bonos indexados en inflación. Hay que analizar, pero les quiero generar la curiosidad. Y vamos con la quinta profecía económica para el año 2023, y esta tiene que ver con el sector inmobiliario o el sector del real estate en los Estados Unidos. Pero vamos a los números, vamos a los gráficos. Este gráfico o esta imagen lo que nos está mostrando es una caída profunda en las aplicaciones para nuevas hipotecas en los Estados Unidos. Si menos gente aplica para nuevas hipotecas, pues lógicamente tendremos menos ventas de casas. Y a eso es a lo que vamos, porque esta imagen lo que nos muestra es una caída en las ventas de casas existentes, ubicándose en niveles, o en los peores niveles observados durante la crisis inmobiliaria del año 2007, 2008 y 2009. Pero lo que nos están diciendo, el siguiente gráfico, es que esta línea roja, que es el año 2022, nos dice, es la peor caída en el sector inmobiliario comparado con otras caídas 1977, 83, 94, 99, 2004 y 2015. Esta es la caída más pronunciada. ¿Por qué cae? ¿Por qué cae en el sector inmobiliario? Porque están subiendo los tipos de interés. Esto enfría la economía, pero también enfría las nuevas operaciones para hipotecas. Si suben los tipos de interés, ¿qué es también lo que sube? La cuota mensual hipotecaria, que es lo que estamos observando ahora mismo. Fijémonos en estas casas con valor de 500 mil dólares. Cuando los tipos de interés para hipotecas estaban en el 2,75%, la cuota mensual se ubicaba en 1,225 dólares. Pero cuando se ubica o sube hasta 6,33%, la cuota mensual para la hipoteca sube hasta 1,863 dólares. Por simples números, muchas familias quedan por fuera de realizar o de tener a su alcance la firma de una nueva hipoteca para comprar casas. Esto quita compradores potenciales. ¿Cuál es la consecuencia directa de una subida en la cuota mensual de la hipoteca? Que la hipoteca en relación a los ingresos familiares se vuelve demasiado alta, que es lo que nos está mostrando esta gráfica. Es casi el 37% de los ingresos familiares ahora mismo. ¿Y a qué nos conduce esto? A una caída muy significativa en el índice de asequibilidad. El índice de asequibilidad lo que nos está mostrando es cuántas familias tienen acceso a una hipoteca para comprar casas. Cuando los ingresos son demasiado bajos o cuando los precios son demasiado altos o cuando la cuota mensual hipotecaria se hace demasiado alta porque los tipos de interés suben demasiado, entonces el índice de asequibilidad cae. Las familias tienen la capacidad económica para comprar casas y eso hace derrumbar el mercado, que es lo que en este momento estamos observando. Una caída histórica y brutal en las ventas de casas existentes. Lo que nos están mostrando los números es que probablemente el año 2023 será muy malo para el sector inmobiliario, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para aquellos que están buscando activos inmobiliarios con descuento. Así que hacer los números y tener paciencia. Llegamos a la profecía número 6 y le tocó el turno a Tesla. Vamos a comparar esta empresa con su competencia y vamos a mirar su evolución fundamental a lo largo de los últimos años. Esta primera gráfica lo que nos muestra son las ventas de vehículos ligeros en los Estados Unidos de Tesla que la tenemos aquí al final frente a sus mayores competidores. Observar que en términos de ventas de autos ligeros, Tesla es relativamente pequeña cuando se le compara con sus principales competidores, es decir, con General Motors, con Ford o con Toyota. Pero ahora miremos el crecimiento en las ventas y entre 2021 y el año 2022, las ventas de Tesla crecieron un 44% y esto contrasta bastante con el decrecimiento en las ventas de compañías como Honda, Nissan, Volvo, Mitsubishi o Volkswagen. Y ahora miremos un indicador fundamental como es el Enterprise Value. Observen que el Enterprise Value de Tesla es mucho mayor al de su competencia, incluso combinada. Recordemos que el Enterprise Value es su capitalización de mercado más la deuda menos el efectivo. Es un buen indicador de evolución fundamental. Ahora lo que estamos observando es la capitalización de mercado de Tesla de color blanco frente a la capitalización de mercado combinada de Ford Motor Company frente a General Motors. Aquí uno podría decir que el mercado exageró con Tesla y que es normal la corrección actual. Estamos viendo el mismo gráfico anterior, pero ahora incluyendo otras empresas como Volkswagen, Daimler, Toyota y BMW. También se puede decir que en este caso el mercado exageró con Tesla. Ahora comparemos el precio de cotización de color negro frente al ratio PER o Price to Earnings de Tesla. Observen que el PER alcanzó a llegar a 400X en el año 2020. Ahora mismo cotiza a 28X PER. ¿Qué es el PER? Los años que se tardaría un inversionista en recuperar su inversión si la empresa decide repartir todos los beneficios. Un PER de 400X indica que el mercado exageró demasiado en el caso de Tesla. Ahora comparemos su evolución fundamental en términos de ventas y beneficio neto frente a su cotización en bolsa. Observen que la evolución ha sido bastante positiva, pero a medida que la evolución ha ido siendo muy positiva, es ahora cuando los fundamentales son más fuertes que los precios verdaderamente caen. Y para finalizar, observemos cómo los inversionistas retail han vendido toneladas de acciones de Tesla. analicemos este análisis revisando su gráfico semanal. Observen que hasta ahora ha caído un 69%. Se encuentra aparentemente en una zona de soporte o en una zona de acumulación. Sin embargo, si me lo preguntan, yo no descartaría que Tesla llegase a cotizar a niveles de 50 dólares. Sin embargo, si los tipos de interés no suben tanto como espera el mercado y por el contrario comienzan a caer, esto podría ser un buen catalizador para que esta empresa se recupere. Vamos con la profecía número 7 y esta vez el turno es para Bitcoin. Pero antes de analizar Bitcoin, acompáñenme y miremos juntos esta entrevista que le hicieron a James Demon, el CEO de JP Morgan, aprovechando esta reunión en Davos. Por favor, prestar atención a las palabras de James Simon y de los periodistas. We pretty much always have some crypto conversation with you. I'm just curious because I don't think we've talked to you since... I think all that's been a waste of time and why you guys waste any breath on us totally beyond me. Because you just think the whole thing just is... Going to zero? Going to zero and it's fake? Bitcoin itself is a hyped up fraud. It's a pet rock. You're back to that? Really? Of course, yeah. So what do you make then of BlackRock and other firms that are investing in infrastructure? No, that's different. Blockchain, Bitcoin is a technology ledger system that we use to move information. We've used it to do overnight repo, intraday repo. We've used it to... We're going to use it... We've used it to move money. Right. So that is a ledger. That's a technology ledger type of thing that we think will be deployable. Remember, we've been talking about that for 12 years too and very little has been done. There's some tokens that I agree with you on, but Bitcoin's based on a distributed ledger. It has all the characteristics of a store of value. It's immutable. It's scarce. Totally untrue. It's... 21 million. Well, yeah, really. How do you know it's going to stop at 21 million? Because it's... I've mentioned this to people too. Everyone says that. Well, maybe it's going to get to 21 million and Satoshi's picture is going to come up and laugh at you all. They'll say, no, no. There isn't a picture. And by then, Satoshi will have taken out billions of dollars. What was your reaction to the failure of FTX and all of that? You know you've seen lots of failures over the years of different things that have happened on Wall Street in the world of finance. I'm not surprised at all. And... I called it a decentralized Ponzi scheme. The hype around this thing has been extraordinary. The underlying asset... But you have a lot of clients who are involved. You guys have... You've all seen the analysis on Tether and the analysis on all these things and the lack of disclosures and it's outrageous. Regulators should have stopped this a long time ago. People have lost billions of dollars. You know, some are... You know, if you look at it as lower-income people, it's some... In some cases, retirees or grandmothers... Jamie, there's a difference between saying FTX is a decentralized Ponzi scheme and saying that crypto itself is a Ponzi scheme. That's like... I mean, Madoff created options. Crypto itself that doesn't do anything is a pet rock. You're happy to... Bitcoins. Yeah, you can own it all you want. I'm just talking... I mean, there's a lot... It's billions of dollars. Guys, I don't care about Bitcoin, so we should drop the subject. No importa Bitcoin, así que dejemos el tema. Como lo acabamos de ver, Bitcoin tiene gente que lo ama, pero también tiene gente que lo deteste y allí no solamente se puede incluir a James Dimon, CEO de JP Morgan, sino que allí también se pueden incluir a inversores legendarios como Warren Buffett o Charlie Munger. ¿Cuál es mi percepción? Mi percepción es que es una tecnología. Sin embargo, al ser una innovación tecnológica, está enfrentando muchísimos retos. El reto regulatorio, ahora mismo, el tema del desarrollo de la infraestructura y el desarrollo de los players que están integrando esa infraestructura. Propicia que haya personas que carecen de ética o que carecen de escrúpulos y esto favorece que aparezcan las estafas. Como lo vimos recientemente con el colapso de FTX. No tenían ningún tipo de supervisión, no tenían controles, no había nada y por lo tanto, eso facilitó que miles de millones del dinero de sus clientes desapareciera para siempre. Vámonos a un gráfico del Bitcoin. Esto es un gráfico semanal. Observen que hasta el momento la caída es muy similar a la de Tesla, un 69%. Sin embargo, aquí se está recuperando bastante bien. pero para poder observar un definitivo cambio en la tendencia, mi percepción es que Bitcoin debería romper, por lo menos en el corto plazo, hacia arriba el nivel de 22.700 dólares. Llegamos a la profecía número 8 y esta vez el turno es para Facebook. Primero vamos al análisis de su gráfico. Esto es un gráfico semanal. Observen que, hasta el momento, la caída en el precio de Facebook ha sido profunda. Sin embargo, desde los niveles mínimos alcanzados, tan pronto como el 24 de octubre o el 31 de octubre, mejor, en los 89 dólares, es una gran recuperación cuando se le compara con los actuales 136 dólares. Desde el punto de vista gráfico, el objetivo en términos de precios ahora mismo se sitúa en los 170 dólares. Esto que voy a decir, ya lo he comentado en anteriores videos, y es que mi percepción es que de cara a los impresionistas de Facebook, ellos lo que compraron fue una compañía de publicidad online, una red social que se enfoca en la publicidad online. Sin embargo, Facebook está dando un giro o un timonazo en su estrategia para enfocarse en el metaverso. Sin embargo, Mark Zuckerberg, que es su actual CEO y fundador, ha dicho de manera insistente que la mayoría de su tiempo él lo gasta en enfocarse en el desarrollo del negocio de publicidad online. Y solamente una parte residual lo gasta involucrándose en el desarrollo de la estrategia para el metaverso. Una cuestión importante a decir es que tanto Facebook como Google, y esto lo veremos a continuación, ahora mismo enfrentan el desafío de la inteligencia artificial, una máquina que les podría robar gran parte de la torta publicitaria. Y en la profecía número nueve vamos a hablar de Google, una de las compañías tecnológicas de mayor calidad fundamental, que ahora mismo enfrenta desafíos muy importantes, no es solo por mencionar algunos, hablamos de chat, GPT y de la inteligencia artificial, como un competidor que le podría robar, que le podría quitar gran parte de su tarta publicitaria en el negocio de la publicidad online. Comentar que, por ejemplo, compañías como Microsoft acaban de invertir 10 mil millones de dólares en chat GPT, o lo que es lo mismo en su compañía matriz que se llama OpenEye. Lo que está buscando Microsoft con esta inversión es integrar chat GPT en su buscador llamado Bing. Cuando uno compara el volumen de negocio de Bing frente a Google, pues Bing es absolutamente insignificante. pero hay que ver lo que va a pasar ahora que se integre dentro de su software a chat GPT y cómo esto podría atraer búsquedas hacia Bing y de esta manera robar una parte importante o significativa de la tarta publicitaria de Google. Por mencionar solo otras cuestiones, ahora mismo Google acaba de anunciar que van a despedir aproximadamente a 12 mil de sus empleados, que representa aproximadamente el 6% de su plantilla. También por decir algo más es que el ratio PER o el ratio Price to Earnings se sitúa ahora mismo en 18X, un nivel para este ratio que se me hace decente y vamos a ver por qué. Desde sus máximos y aquí analizamos el gráfico, desde sus máximos Google ha caído casi un 38%. Esto es un gráfico semanal, la tendencia es claramente bajista. Ahora vayamos a un gráfico diario. Cuando analicemos con detalle el gráfico diario da a entender o parece que estamos en una zona de compra, en una zona de acumulación y parece bastante probable que desde los niveles actuales Google nos ofrezca el inicio de un nuevo movimiento alcista. Desde el punto de vista del gráfico parecería un buen momento para comprar. Desde el punto de vista fundamental esta compañía enfrenta desafíos. El principal es ChatGPT que ahora será incluido en el buscador de Microsoft que se llama Bing. Analizar este tema. Llegamos a la profecía número 10 y esta vez el turno es para Amazon. Primero centrémonos en el análisis de su gráfico. Esto es un gráfico semanal. Hasta el momento se puede observar que Amazon ha caído desde máximos aproximadamente un 51%. También es interesante decir que los niveles de cotización actual son muy cercanos a esta zona de congestión que anteriormente sirvió de trampolín para lo que sería el siguiente movimiento alcista. Desde mi punto de vista si Amazon que ahora mismo cotiza 93.68 al momento de grabar este video si cae otra vez hasta niveles de 90 o de 88 dólares. Creería yo que esta zona es de compra porque en términos generales creo que el año 2023 será positivo para la tecnología especialmente para las compañías que tienen un buen o un robusto modelo de negocio y Amazon lo tiene. Ahora vámonos a los fundamentales el indicador Price to Earnings de Amazon ahora mismo se sitúa en 71x. Como lo dijimos con Tesla en Price to Earnings lo que nos indica es la cantidad de años que un inversionista tardaría en recuperar su inversión si la compañía decidiese repartir todos sus beneficios. Por lo cual un Price to Earnings de 71x lo que representa es que en términos teóricos tardaría 71 años en recuperar la inversión. Es un número muy grande. Este indicador ha caído bastante porque la cotización ha caído pero a medida que los múltiplos se contraigan porque aparece la recesión y el año 2023 era un año de recesión pues lógicamente este múltiplo se vuelve a inflar. Otra cuestión para decir es que Amazon está despidiendo muchísima gente como lo están haciendo otras tecnológicas pero si volvemos al gráfico creo que los niveles actuales podrían ser un buen momento para entrar o buenos niveles de entrada porque creo que el año 2023 será un buen año para la tecnología. Aprovecho para recordar que este tipo de videos no se pueden tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión son simplemente una opinión personal y puedo estar absolutamente equivocado. Mi invitación es que realicen su propio análisis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.